de pato. En un sartén con 60 mililitros de aceite de olivo, ponemos dos huesos de pato para que suelten el sabor. Posteriormente, agregamos los retazos ya sazonados con sal y pimienta y dejamos cocer. Para la salsa necesitamos también 50 gramos de apio picado, 50 gramos de zanahoria, 50 gramos de cebolla picada. Mezclamos todo y dejamos dorar. Agregamos un poco de brandy, 30 mililitros de oporto, fondo de pato o de pollo y dejamos hervir hasta espesar. Después vamos a colarlo y le agregamos el jugo de una naranja y reservamos. En una cacerola agregamos aceite de oliva, 100 gramos de setas silvestres, 100 gramos de champiñones, 2 gramos de chile de árbol, mezclamos y dejamos cocer. En otra cacerola agregamos la grasa para poner a cocer una pieza de pierna y muslo de pato. Para emplatar vamos a aderezar el pato con la salsa, agregamos los champiñones con las setas gajos de naranja y adornamos con hojas de albahaca fresca. Amigos estilócratas, Amigos visitantes del canal Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa desde luego. Escríbanos por favor a infoestilócrata.com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de iniciación al mundo del vino. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.